Mi gente bonita, yo aquí estoy en mi trabajo. Quería presentarles lo que estoy comiendo. Arroz y coliflor en crema. Tres tortillas medio calentadas. Agüita para bajar la comida. Si quieren hacer estas coliflor, se hacen pedacitos. Lleva margarina, chile rojo, pimiento, cebolla. Le puse dos tomates y cremita ya al final. Queda muy delicioso. La crema se le pone cuando ya está cocida la coliflor. Para que no se haga como grasa. Así que los invito a que la cocinen, mi gente bonita. Está pero bien deliciosa. Yo la estoy disfrutando como no tienen una idea. Les deseo que tengan un bendecido día. Mi gente bonita, cuídense.